Ya va a empezar, ya va a empezar, tuturururum, hola bienvenidos a un nuevo gameplay de que muchachos, New World, a ver denme un cachito por favor Un segundito Ok, vamos a comenzar, vamos a comenzar, estoy acá porque necesitamos entregar una misión de no se que porquería, así que vamos a entregarla, queda para este lado, vamos para allá Estoy, estuve jugando poco, ayer jugué poco por el partido de River, así que, por cierto, muy contento por el partido de River ¿A dónde me manda esto? ¿Acá? Supuestamente tengo algo completado, ¿no? Completo Y para contar, ¿no? Ok, esto debería empezar a hacerlo, sí o sí, papá, sí o sí, debería empezar a hacerlo A ver No entiendo por qué Déjeme ver algunas cositas, a ver Esto me sigue diciendo que vaya a buscar el libro Acá que siga matando a no sé qué Lleva la gema en forma de corazón al templo de Amrain Mirá, tengo la gema en forma de corazón Esta es No sé si me lo va a tomar ahora Vamos para allá Ok, vamos a hacer, vamos a probar de nuevo, ir allá, me cago en todo Vamos Vamos, 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 todavía nos falta bastante para entrenar, eh Nivel 27, andamos medio flojo, ¿oh? Ayer perdimos mucho tiempo también defendiendo y demás Ya estoy, necesito subir de nivel No, hoy, hoy, concentrémonos en subir de nivel En jugar, sí, y en subir de nivel Pero no nos pongamos a defender, ni a atacar, ni nada Porque se nos va el tiempo No podemos subir de nivel Y ya estamos quedándonos lejos de los demás Entonces, no, no, no vale para nada Si estuviéramos en nivel 40 Bueno, ahí sí, vamos a defender Destrozamos gente, bla, bla Pero por ahora no Vamos a ir acá, vamos a ver si podemos hacer Todas estas misiones La 1 y la 2, por lo menos Que la verdad no sé bien cómo Vamos obviamente a matar todos los bichos que veamos Para ir subiendo de nivel Eh... Uy, acá hay un... Me cago en todo Ok Vamos, vamos a empezar Debería también publicar hoy El primer vídeo de New World En YouTube Para la gente que no puede ver su... Twitch Hay mucha gente que no puede ver Twitch Por el internet Ok, vamos ahí Porque... Supuestamente Ahí aparecen unos bichos Pero... Que nunca veo yo Capaz que me los matan No sé, no sé, no sé Vamos a matar a este Pero... Tardó un montón en cargar Vamos Vamos Uh... Ok Vamos Mardo Cago, voy a matar a toda la zona Hasta que me den esa misión de mierda A ver Ahí está, mirá Ese es el que tengo que matar Me cago en todo Ok Traemos por acá todos Venga, 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 venga Venga Vos también vení 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 Vengan los dos Vengan los dos A ver Por acá al medio 3, 2, 1 Muerto Comemos alguna tontería Tenemos que ir a cocinar No tenemos comida, papá No te... No, asqueroso Me lo viene a robar Pedazo de asqueroso Ya te lo voy a dejar robar Pedazo Cuidado, ¿eh? Cuidado Se me buggeó la lanza Se me buggeó la lanza Me cago en todo ¿Dónde está mi lanza? ¿Mi lanza? Se me buggeó la lanza No te la puedo creer Chao, conejito Ahora Mi lanza Imaginaria Voy con mi lanza Imaginaria Me cago en todo A ver Agarramos esta porquería Me cago en todo Está todo buggeado Este juego, papá Está todo buggeado Este juego Cómo sacan las cosas rápido Y mirá que estuvo En beta Dos veces O sea ¿Quién joraca Hace estas cosas, papá? A ver Tengo que llevar el corazón De no sé qué porquería A esta zona Que es un Un desastre Realmente es un desastre Esta zona A ver Vamos a tratar de Tengo flechas Para, loco Pero me cago en todo Cuidado Uff Fuera Ok Vámonos Con la lanza invisible Me cago en todo Cómo puede ser Que te desaparezca La lanza, papá No lo puedo creer Que tan chiquitito Este cuerpito Que no le podés dar Ok Vamos a matar De a poco Para llegar vivos Que venga Que venga Acá hay dos Ok Cambiamos a lanza No Ok Tranquilos Ok Se vino el desmadre No 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 Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Por la justicia Y más allá Vamos Ahí está Perfecto Uff Miren ¿Les gusta mi lanza? Buenísima la lanza Crapa Sí Buenísima 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 Dios mío Están todos hablando Y hablando Y hablando Y hablando No puedo nunca Estar tranquilo Con A ver Traemos a estos locos Para acá Tu casa Tu casa Vamos a darle a este Antes que se levante Ok Comemos Ok Ok Vamos a matar A este loco A ver Él está jodido Le damos a ese No venimos para acá Ok Esperamos a que vengan Ok Nivel 27 Este loco Cuidado Ojo No me Deja moverme No En serio Guabi Anda Anda Viseíto Con el New War El New War Es una Bestia Papá Es una Bestia Este Joder Me cago En todo Me cago En todo A ver ¿Se me desbugeó La lanza O no se me desbugeó? Hijo De una Gran Loco Es que no veo La lanza Y se me complica Un montón Y acá No tengo Nada Claro Vamos a tener Que ir de vuelta No Y encima Hay que volver A hablar No No Me joda Hay que volver A hablar Con esta tipa Cero ganas De ir hasta allá Ok Vamos de vuelta No No me queda otra No me queda otra Vámonos Vámonos Me gustaría Me gustaría tener La armadura Pesada Ir con cosas Más pesadas Deberíamos empezar A desbloquear Es que yo La verdad Que empecé Con la lanza Me gusta La lanza Me gusta El arco De flecha Pero Por ahí Me serviría Un poquito Más Si voy Más de pesado Me gusta Más ir De pesado No me gusta Moverme Tanto O sea No soy Tanto De moverme Sino De De tanque Ok Vamos Entré y moriste Es que está difícil Ese bicho Está difícil Y los otros dos Estaban mirando O sea No ayudaron En nada Asquerosos Asquerosos Los otros dos Y había un Un curu Un Healer Hijo de una grande En vez de venir De ayudarme No Mejora Disponible Punto Uno Ya subimos A nivel Igual ahora Ahora llegamos Estamos acá Nomás Pero si Hay que tener Presente Que Ese bicho Ataca En zona Y tira Unos Tira unas Cosas Que te destrozan Entonces No te deja Acercarte Habría que darle Con el arco De lejos Y esquivar Los ataques Arandanos Agarramos Está jodido Está jodido El juego Ya lo está subiendo Revenando Está subiendo Como le llama Este muchacho El Rubius Y demás Ellos tuvieron Más tiempo que yo Por lo menos Yo tuve trabajo Y demás Y están En mejor nivel Que yo Pero bueno No pasa nada Le vamos a dar Y vamos a alcanzarlo Si se puede Y si no Haremos lo mejor Posible Sigamos Agarrando cositas Y corriendo Hoy Me voy a dedicar A subir de nivel Hoy me voy a dedicar A subir de nivel A hacer misiones Nada Defender Putas ciudades Que ayer me quedé No sé cuántas horas Defendiendo La ciudad Atacando otra ciudad Está bueno El PvP Pero Perdés un montón De tiempo De De entrenamiento Y si vos ves A Revenant Y A Rubius Y demás Casi nunca Están ahí Defendiendo ciudades O atacando ciudades ¿Por qué? Porque no No le da el tiempo No le da el tiempo Ok A ver Vamos a ir a Por allá adelante Vamos Es que Qué cagada Que se me bubeó La La fucking lanza ¿Y por qué digo Qué cagada? Porque no hay forma De mejorar De desbuguearlo Sin salir Y volver a entrar Pero si yo salgo Y vuelvo a entrar Tengo una cola De 554 personas Uh Hubiese venido Tomá Te lo cagé Gil Eh Hubiese venido Con el coso activado Para PvP Cuidado Tu casa Tu casa Dije Ok Vamos de vuelta Vamos de nuevo Vamos de nuevo La 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 Que feliz que soy Que feliz Ah Ahora que te maten Flaco Ahora que te maten A este le tenemos que dar Venimos acá Que se le acerquen todos Que es nivel ¿Cuánto? 21 Yo voy a ir de a poco Para que no me maten De vuelta Ok Ahí viene Tu casa Mira como lo tiro ¿Ven como lo tira? No tenemos que ir atrás Y darle con el Con el arco Ok Le damos Comemos Le bajamos un poco Ven como tira cosas alrededor Para que no te acerques Guarda Ojo Ojo Es que Me cago en todo Me está dando Me está dando Me está dando Comemos Ok Tranquilo Tranquilo Comemos Y comemos Ok Esperamos un poquito Que no sé ni que arma tengo No Pero ¿Cuánta gente hay acá? No 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 Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Pero ¿Cuánta gente hay ahí? Cuidado 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 Mirá todos los que vienen Me cago en todo No Encima la guerra Tíralo Para atrás Para atrás Para atrás Comemos Comemos Cuidado No Hijo de una gran Encima salta Vos vas afuera Vos afuera Vos afuera Vamos Bien 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 La metimos bien ahí La metimos bien Nos giramos Nos giramos Hijo de una gran Es que esos que saltan Me destrozan No Hijo ¿Cómo la vas a pifiar así? Crap Ok Le queda poco Ok Tranquilos Este asqueroso Salta y me pega Y otra Te queda una Ok A curarnos Es que no me da el tiempo Van a volver a aparecer Comemos Y le damos a esto Vamos A atacarlo Y estos los mataron ¿No? Este mató al jefe Alguno me robó el jefe Y me cago en todo Ah no Ahí está Ahí está Y está con la vida Completa de nuevo Hagamos una cosa Agarremos a todos estos Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Mirá como pasó de largo Que asqueroso No es que son muchos Son muchos Bueno igualmente Esto me sirve un montón Para subir niveles Ok Alguno murió ahí Agarramos eso Agarralo papá Me cago en todo Espera Me cago en todo Uno menos Listo Es que tengo la armadura Liviana Por eso me dan tan fuerte Ok Ahora sí Ahora aprovechamos Mirá como te lo mato Flaco Ahí le damos Me cago en todo A ver Deme un segundo ¿Y por qué no puedo correr? No puedo correr Hijo de una gran Ok Ok Hay que salir de ahí Venimos por acá Ok Muerto No Me mata Pero a ver A ver si ayudan Asquerosos Entramos Ok Y acá hay que poner Esta porquería ¿No? Ponemos esta porquería Que ni siquiera se ve ¿Qué quiso? ¿Qué quiso? Vamos a ponerlo de vuelta ¿Qué hace? ¿Qué hace? No entiendo ¿Qué hace con la mano? Ok WTF Está todo bugueado Esto, papá Bugueadísimo Entonces veamos Entonces veamos Mapa Esto ya está hecho Nos vamos A ver Deme un cachito Por favor Deme un segundo Es que no se puede Les juro que no se puede Deme un segundo Deme un segundito Ok ¡Gracias! 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 Ok Ok gente A ver Tengo un problema Primero que se me cayó el wifi de toda la casa, así que voy a tener que reiniciar el router mirá que capítulo cortito tenemos un capítulo muy demasiado cortito, que por lo menos pasamos esa parte, estuvo entretenido ahora en más o menos media hora volvemos a continuar así, así estoy por debajo de todo lo demás, es imposible muchachos, les dejo un abrazo enorme en 20 minutos, media hora estaremos de vuelta tengo un poco de trabajo tengo que arreglar el wifi de casa y demás, así que un ratito volvemos, les dejo un abrazo enorme, saludos gigantes, muchísimas gracias por haber estado duró un poquito guabi si, duró un poquito, que le vamos a hacer déjenme un ratito que arreglo el tema del internet y regresamos, un abrazo enorme saludos gigantes